Hey, estoy con Gazza jugando a Heroes of Storm, como estáis viendo. Haunted Mines, ¿qué opinas? Ostras, aquí me voy a poner las botas con la build de los campamentos, del rey de los campamentos, Gatlow. ¿Qué tal, Gazza? Bien, con Arthas, para variar. ¿Cómo lo llevas, Arthas? ¿En qué promedio está de partidas? ¿Cuántas llevas? Porque puedes ser oído más. Voy por la ronda de 30. ¿Cuántas? 22, creo, 23 de 30. Muy bien. Y este va a ser la octava de 30, pero con Murkimi así le he metido caña estos días, que ya le he cogido casi, tengo la segunda de 30. Si llegas a la de 40 son 3 millones para Saka. Gol. Dos niveles, vaya, me quedan enteros. Muy bien, pues ya está. Acámbio un poco los talentos con la build. Porque yo antes. A ver, explodio encarga más rápido de damage. Y se incrementa un 100%. Sí, vamos a elegir esta, la de esta derecha. Sí, vamos a elegir esta, la de esta derecha. Es que han cambiado la distribución. Que ha sido por la de abajo, que raro. Yo diría que no sé por qué en este momento voy a la de abajo, no lo sé. Vale, ya te acompaño. Vamos a ponerlo pues este... Ok. ¿Cómo? Vamos a poner... voy a coger el ojito este. Qué guapo, está la piscinita en medio ahí, pegándose un baño. Vale, ya estoy ahí contigo. Iba a ir a poner el huevo, pero lo estoy jugando con Murky. Dale, 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 dale. Se ha llevado un... Cuidado con la que... Ustia, son tres, 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 tres. Si quieres irte para abajo, yo aquí los tres los mantengo. Sí, arriba, si quieres irte arriba o me voy yo arriba y así... Va, vamos a poner un campamento ya, para que tiemblen todos. Puto ancho. Esto tiene pinta de que se conocen tan bien. Ojo que te han visto. Qué rica en eso, la va a palmar. Qué rica en esta contra, qué rica en eso. Lo va a palmar, pero... Lo va a palmar y lo va a palmar yo. Ya está, ya está ese pie, se va, se va. Lo hay asustado. Te vienes a colgarte el laurel, ¿no? Sí, vengo a la recta final. Que no me quiten méritos. Cuando me escogen estadísticas supongo que saldrá esto. Vamos, ahora sí ya me haces aquí. Pero hasta que regalan... Que mientras no rompan nada y se puedan mantener en raya... Esta cosa es pesca. Ahí está, como tiene mucho... ...terreno donde esconderte, ¿eh? Y puedes hacer sorpresa. Pensarles ahí... ...de la maleza. Me he salvado del milagro, ¿eh? Al del milagro. Te voy a tirar piedra. Oh my god. Me he dejado una maquina. Minion killer... No. Aquí no me voy a poner esos milagros. Me voy a poner asustado. Me voy a poner asustado. Llega un poquito... Vamos que ahora que vendré la maquina. Buena. Me quedará un poquito a las minas ya, a partir de... creo que en el 3 canta. ¿Te quedas tú arriba para sacar mercs? Si quieres, yo no quedo aquí. Lo suyo sería que uno o dos se quedasen arriba. Si pudiésemos matar a alguien ahora, sería perfecto. Voy a probar de ir abajo, se mata bien con el agua. Si ellos no bajan y no nos pillan, no nos hacen un destrozo arriba y abajo voy pillando. Pues mira, veo que también han bajado stitches. La cuestión es que cuando estemos de abajo no era un destrozo arriba. Y así aún... Pues eso, voy a seguir por aquí, estoy con Kergan y... Se baja mirando, eh. Me quedo yo aquí, solo. Voy a ir a por campamento... No, no, diablo sube, diablo sube. Voy a ir a por campamento, ¿vale? Si, si, pues mejor. Es que sin mercenarios no hacemos nada. Ahora si, me pongo el rey de los campamentos. Señor. Para hacerle una granja. Puff, están abajo ellos también, eh. Si, aquí somos dos y Tirante va a morir en cero coma porque... Bueno, bueno. Hemos matado al golem. Bueno, subiremos... Yo si llego al 10, me voy a por el campamento del medio. Voy a robarle esos campamentos ahora. Tenemos 41. Voy a subir contigo, voy a subir contigo. Pilo aquí uno más y subo contigo porque ellos son tres ahí. Subo, subo contigo. Vale. Que... Si, si, voy a subir. Porque ya tenemos ya la mitad. 47, no... Su golem será... Seremos iguales. Si quieres ir al medio, vamos al medio. Estoy ya con el suyo de aquí. Si apoyas... Es que no tengo maná. Uff, me pego mal agazo. Uff, dos con Etium. Uff. 53. Vamos al medio. Hay tiempo. Sí, sí, hay tiempo, hay tiempo. Yo aguanto... Tengo talentos para aguantar. Me ha gustado la build esta. No te preocupes. Aquí no me van a morir. No me atrevo ni a bajar la vida. No hay. Vamos al medio. Venga, el centro va a jugar. Vale. Sí, ahora les doy potencia. Tengo un excelente, gole. Otro lag, tío. Otro lagazo. Pero este fuerte, eh. ¿Qué pedido esto de la llamada o no? Eso creo que te pedió el reloj. A la mierda. A la mierda. Problemas técnicos De patiente, pero que pasa Vento, ¿estás ahí? Vento Hay una llamada, es mala hora Vento Uff, esperamos que termine la llamada Vento 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 ¡Suscríbete! ¡Me voy a morir! ¡Sí, sí, sí! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¿Ahora? Joder si tío, que putada tío. Te he perdido desde el campamento, desde que estábamos y hemos ido por el campamento me ha dado a otro lado. Sí, he visto que de repente has dejado de seguirme y digo hostia, entonces ya he escuchado a algo. Hacemos una buena cosa. Vente, 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 vente. Vale, vale. Vente, 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 vente. Tú sigue ahí, yo asusto a estos. Se van, se va. Vuelves Titchen, si es que se vuelven mueren. Es tontería. 5 segundos, voy a ir a por su campamento también. O por el otro, vamos a por el otro. 1,5 para el grande. El siguiente golem hay que ir a saco. Vamos a ponerlo, porque no sale ya en su fuerte. Si es que vamos con 5 golem, ya lo tenemos que ponerlo solo. Si coincide con Merc, si, si, no, no. Porque solos no podemos ir a estas alturas. Bueno, vamos primero de la esquina. Voy a voltear. Uff. Hay que tener que ser rápido, rápido. Sí, va a ser rápido, va a ser rápido. Los muertos van a caer dentro de los maestros. No, 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 no. No sé, el del medio quedan 40. Yo me lo puedo hacer solo. Si tú te quieres bajar las minas, yo te voy a bajar las minas. Pues yo voy para abajo. Yo voy equipando aquí las torrezas y todo. ¡Slay the undead and claim their skulls, heroes! Is que has visto que hemos sacado el primer golem más o menos a 50, 45, 55 más o menos, que se ha igualado. Teníamos todos los mercs y hemos arrasado, mira dónde está nuestro golem y mira dónde está el suyo. En este mapa es lo que he visto que mejor funciona. 12 segundos. El rey de los campamentos nunca falla. Si no me joden el golem, que no voy a pillar ya, si no viene nadie a joderme. Está diablo contigo detrás. Si, si, ya está. Lo he llamado, bueno, lo he dicho que viniera aquí por si acaso. 34, más o menos el golem, o sea, igual que antes y si teníamos mercs, pues fiesta. Ya tenemos todos los mercs. Ahora voy a poner también el otro de las armas. No, no, este es fantástico. Fue un besito que vengan aquí. En 55 segundos os podía ir a volver. Vete, vete, vete. Uy, al diablo este. Están todos ellos, los cuatro están todos abajo y el golem va a superar. Yo tengo que ir a mi base. Bueno, a nuestra base. Estoy muerto. Bueno, estoy bien. Estoy ganada de vida. Ahora voy para allá. No sé cómo estarán el resto de vid. No, 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 no está bien. Vendrán, veremos de atrás. Pero nuestro golem ya sudaría completamente. Mira, ellos son dos como mínimo están con el nuestro. Y nuestra nova está con ellos, que supongo que va a dar por culo. Que ya está bien. Seremos tres contra cuatro. Sí. Y nuestro golem es potente. Sí, mucho se tiene que torcer. Se tienen detenidos ahí. Ah, se ha girado, eh, uno de los tíos. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Esta estrategia, esto lo he visto hacer. Un cantidad de veces. La primera. Igual, no tienes por qué quedarte abajo. Si vas abajo y vas a por todas, tardas muchísimo tiempo. Y el tiempo que estás abajo, arriba, te limpian. Pillas primero 45-55 Y Merck Los que puedas Como mínimo Dos De los seis Uno que se quede con más Y si tienes un Gatlobe O un Witch Doctor Puedes con el del medio Seguramente Pues sí Y ya está Buen resumen De la partida Se ha visto que Esta estrategia Está más que bien Y nos vemos Otro vídeo ¿No gaza? Eso es Chao Chao